Estoy muy agradecida porque me tuvieron en cuenta para que venga a contarle a los periodistas que están estudiando acá comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda. La experiencia que es mi trabajo, que soy autora de un libro sobre la Ruta Nacional 40 que va por la cuarta edición, que es la ruta más larga de la Argentina y como periodista la hice con una preproducción periodística de seis meses. Elaboré y pude plasmarlo en una sección fija en una revista durante un año y medio a razón de una nota por semana, unas 150 notas. Toda esta experiencia la volcamos acá como una especie de seminario-taller en el marco de esta semana tan especial para todos los trabajadores de prensa.